La directora interina de Recursos Humanos del Senado, Miriana Roquia, se acomodó en su nuevo escritorio a primera hora de hoy, antes de que salga el sol y lleguen los demás funcionarios, en especial el grupo de sindicalistas que impidió su ingreso el día anterior. En Recursos Humanos uno debe llegar temprano, como estaba diciendo a otros medios, no es la primera vez que yo cumplo este tipo de funciones, entonces corresponde que el jefe dé el ejemplo y eso es lo que estoy tratando de cumplir. ¿Cuál es el inconveniente? Ninguno, hasta el momento ninguno, yo estamos aquí trabajando, ustedes lo ven, hasta el momento ninguno entre bien, estamos acá esperando que el día transcurra tranquilo, empezar a planificar un poquitito nuestro trabajo. Mencionó que el espacio físico de la dirección es bastante pequeño, por lo que analizará algunas reformas para acomodar los documentos. Indicó que está abierta a conversar con todos los funcionarios, que incluso ya le informaron de la necesidad de una sala de lactancia. Por su parte, los sindicalistas se abstuvieron a brindar declaraciones ante la prensa. Nosotros vamos a crear una reunión de comisiones y después vamos a hablar. No imputen que no imputen, no hay problema, pero nosotros demostramos que estamos trabajando y defendiendo el derecho de los otros compañeros. Lo que ustedes quieran decir ya es otra historia. Claro, así mismo, así mismo. Estos funcionarios lideraron una manifestación que incluyó el bloqueo de acceso de la oficina este martes. La situación derivó con la intervención de la fiscal a Claudia Moris, quien analiza imputarlos por coacción. Hasta el momento, 12 personas fueron identificadas. Con imágenes, Sergio Cedo, informó para ABC Color, Gabriela González, Calada. Gracias. 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 Gracias.